Hola, bienvenidos a mi canal TipsyMás. Si quieres darle un detalle súper especial a tu papá y a tu abuelito, quédate a ver el video porque esta idea te va a encantar. Y además es súper fácil de hacer. Vamos a utilizar estos malvaviscos cubiertos con chocolate que vienen presentados de esta manera. Royal icing de colores. Y por último utilizaremos unos contenedores transparentes para alimentos que miden 17 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. En cada contenedor vamos a colocar 16 malvaviscos, pero antes en su interior colocaremos papel encerado. Procedemos a colocar los malvaviscos de esta manera, ejerciendo un poco de presión para que queden súper ajustados. Y así es como se ven ya acomodados. Ahora vamos a decorar el que será para papá. Aquí podemos combinar los colores para que se vea más lindo o incluso puedes agregar los colores favoritos de tu papá. Voy a dejar el enlace del Royal icing abajito de este video por si todavía no lo han visto, ya que es lo que estamos utilizando para decorar. ¡Suscríbete al canal! Ya para finalizar vamos a decorar un balón de fútbol. Agregamos primero el color blanco. Y aquí haré esta decoración que se ve súper lindo. Por último agregamos los detalles del balón. Y así de especial queda este detalle para papá. Ahora vamos a decorar uno que será para el abuelo. De igual forma combinaremos los colores de las letras. Aquí pondremos esta decoración. Y para finalizar pintaremos unas fichas de dominó. Y así de lindos y especiales quedan estos detalles para papá y para el abuelo. Espero te hayan gustado muchísimo. Si es así deja tu comentario, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Ahora solo dejamos secar 30 minutos y así se ven ya con la tapa puesta. Si gustas puedes dejarlo así ya que se ve súper lindo. O también puedes colocarle un moño de las que son armables. El precio es de $35 pesos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Dale click también a la campanita para que te lleguen todos los videos nuevos de este canal. Les mando un súper abrazo y nos vemos pronto con más ideas. ¡Suscríbete a nuestro canal!